El sector municipal sigue rezagado en materia de transparencia en sitios web, según se desprende de la última edición del Índice de Transparencia del Sector Público Edición 2020. Estos datos fueron dados a conocer por la Defensoría de los Habitantes en asocio con el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, como resultado de la sexta edición de este estudio, en la cual se evaluaron los portales web de 253 entidades públicas. La Municipalidad de Pérez Celedón es la mejor ubicada tras esta medición. El Ayuntamiento Generaleño está en la posición 15. Estas fueron las calificaciones de las Municipalidades Aquí del Sur. En el puesto 15, como les mencionaba, la de Pérez Celedón, con 42.49. En el puesto 20, la Municipalidad de Osa, con una calificación del 38.39. En el puesto 30, la Municipalidad de Corredores, con una calificación de un 35.59. En el puesto 50, aparece la Municipalidad de Cotobrús. La calificación fue de un 28.11. Y en el puesto 78, la Municipalidad de Buenos Aires, con un 16.36. En este escalafón, Golfito apareció sin calificación. El SICAP de la Municipalidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Capacitación y Administración Pública, junto con la Defensoría de los Habitantes, hemos tenido un compromiso de realizar año con año el índice de transparencia del sector público. Estamos muy contentos porque se ha mantenido una constancia en los resultados que se han venido presentando en los últimos años. Las dimensiones evaluadas por el índice son el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y datos abiertos. En cuanto a la dimensión de acceso a la información pública, entre otros asuntos, se evalúa información básica institucional, de los servicios, del personal, activos inmuebles, asesorías externas, así como servicios y procesos institucionales colgados en el sitio web. La dimensión rendición de cuentas se refiere a aspectos tales como acuerdos, planes institucionales, ejecución del presupuesto, informes, la persona institucional, entre otros aspectos. Los datos arrojados por este índice dan cuenta de que es necesario que tanto municipalidades como consejos de distrito redoblen esfuerzos para transparentar información a los ciudadanos y también a las ciudadanas por medio de sus páginas de internet con indicadores específicos, claros y alcanzables. En lo positivo, se debe resaltar que el sector municipal fue el grupo de instituciones que menos disminuyó su promedio general respecto al año anterior, dado el retroceso general que sufrió todo el sector público durante el 2020.